Y bueno, Carl South es una de las asociaciones más importantes en el sur de California dedicada al desarrollo de jugadores de soccer en Estados Unidos. Armida platicó con Diogo Gama, quien es su nuevo director y está encargado de la creación e implementación del modelo estratégico de desarrollo deportivo del sur de California. Diogo Gama ha trabajado con equipos de la talla del Real Madrid y en la actualidad tiene 26 jugadores que participaron en el Mundial de la FIFA Qatar 2022, por lo que su experiencia lo hace tener una opinión muy objetiva acerca de los niños que se inician en el mundo del fútbol en Estados Unidos. Lo que yo veo aquí muchas veces es el jugador y el balón, no el jugador, los compañeros y los adversarios. Entonces yo veo muchas sesiones de entreno, veo muchos partidos y lo que yo veo casi siempre es el niño mirando abajo, mirando al balón, con ejercicios de drills. Y al final estos ejercicios de drills no es lo que el niño va a encontrar en campo, porque el niño tiene que superar sus adversarios, tiene que se asociar con sus compañeros para poder jugar. Carl South tiene una misión muy específica enfocada al desarrollo de futuros jugadores de soccer en Estados Unidos. Y lo que estamos intentando hacer también en Carl South, ajustando los modelos competitivos, mejorando la educación del entrenador, porque al final esa es la responsabilidad de Carl South. Diogo está convencido que para crear un buen jugador dentro de la cancha, no solo se necesita un desarrollo físico. Estamos saliendo ahora de una fase de una intensidad física muy grande y estamos ahora entrando en una fase de un desarrollo cognitivo. Entonces se está pidiendo que el niño sepa tomar decisiones. Ya sabe correr, ya tiene performance física, ya vemos eso muy bien con los chicos de Inglaterra, ya vemos muy bien eso con los alemanes. Entonces ahora ya es el momento de esos niños aprendernos a jugar el fútbol. Carl South cuenta con los mejores entrenadores y profesionistas dentro de su equipo de trabajo. Aquí somos todos muy proteccionistas con el niño. Para un entrenador, para que pueda trabajar con el niño, tiene que hacer dos, tres cosas diferentes, de safeguard, tiene que hacer ID check, muchísimas cosas, para que esté compliant, para poder trabajar. Para despedirse, Diogo mandó un mensaje muy especial a la comunidad hispana. Los padres tienen que empezar a tener más participación en esto, enviar un mensaje muy específico a la comunidad hispánica, a decir que no tengo problemas en si rodar a Carl South, porque al final nosotros lo que les vamos a ayudar a que estén más estructurados. Es un proceso que estamos haciendo, que es traer mucho a la comunidad hispana para dentro del soccer, porque hay una separación muy grande entre lo que es el soccer hispano y lo que es el soccer americano. Y al final Estados Unidos o México, quien sea, beneficia si todos estamos juntos. ¡Gracias por ver el video!